Imágenes impactantes de Júpiter Fueron captadas por el telescopio espacial James Webb de la NASA y en ella se aprecian dos pequeñas lunas, débiles anillos y auroras en los polos norte y sur. Las imágenes compuestas se tomaron con la cámara de infrarrojos cercanos del observatorio y se colorearon artificialmente porque la luz infrarroja no es visible para el ojo humano. Las auroras sobre los polos norte y sur de Júpiter se han cartografiado en colores más rojizos mientras que la gran mancha roja, una tormenta más grande que la Tierra, aparece en blanco. Una imagen muestra los tenues anillos de Júpiter y sus lunas a Maltea y a Drastea. El telescopio James Webb es una colaboración internacional entre la Agencia Espacial Estadounidense NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, en la que participan más de 10.000 personas. Lanzado en diciembre de 2021, está orbitando el Sol a una distancia de más de un millón y medio de kilómetros de la Tierra. La nave ha tardado casi un mes en llegar a esta región, donde permanece en una posición fija detrás de la Tierra y el Sol para ofrecer una visión clara del cosmos. El centro de la Tierra está tomando sus primeros pasos.